Durante el mes de abril, todas las personas físicas tenemos la obligación de presentar nuestra declaración anual de 2019. Ante la situación actual que vivimos por el COVID-19, PRODECON lanza la campaña, declara en tu casa. Es muy sencillo, debes de tener a la mano tu RFC, contraseña o e-firma vigente. Ingresa al portal del SAT desde tu computadora, tablet o teléfono inteligente y en la parte superior izquierda da clic en el apartado declaraciones. Posteriormente, selecciona la primera pestaña que corresponderá a la declaración anual de personas físicas 2019. Aquí deberás ingresar tu RFC y contraseña o bien tu e-firma. Observarás en la pantalla un botón con la opción presentar declaración. Una vez que ingresaste a este apartado, aparecerá tu información precargada por el SAT y el resultado de tu declaración anual. Debes verificar que sea correcto tanto el tipo de ingresos a declarar como las cantidades precargadas, deducciones, retenciones y pagos provisionales. Si es necesario, complemento o modifica la información. Es importante que sepas que la opción para enviar tu declaración se habilitará a partir del primero de abril del presente año. Si resulta un saldo a favor, en esta misma página encontrarás el botón acepto propuesta. Al darle clic, procederá a la devolución de manera automática en un plazo de tres días hábiles. Si tienes más preguntas, PRODECON te asesora desde la comodidad de tu hogar. Contamos con atención vía telefónica, chat en línea y correo electrónico, en donde un asesor experto te atenderá con gusto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!